Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama aponte de ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué es la capa de ozono, cuál es su función y cuáles son los problemas que causa su deterioro. Bienvenidos. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los dañinos efectos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. El ozono es un gas compuesto por tres átomos de oxígeno que se forma y destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. El ozono se forma cuando un paquete o rayo de energía de luz ultravioleta emitida por el Sol impacta con una molécula de oxígeno atmosférico compuesta por dos átomos de oxígeno. La energía que impacta la molécula rompe el enlace y libera los dos átomos de oxígeno. Cada uno de los átomos liberados reacciona con otra molécula de oxígeno y se combinan para formar una molécula de ozono, compuesta ahora por tres átomos. Debido a que la actividad humana emite una gran cantidad de gases químicos a la atmósfera, la capa de ozono se ha ido desgastando. Los fluoroclorocarbonados son sustancias químicas obtenidas de muchos de los aerosoles y refrigerantes que se utilizan desde hace más de 50 años y su presencia y acumulación en la atmósfera impide la formación del ozono. Los fluoroclorocarbonados también reaccionan con los rayos UV, eliminando radicales libres de cloro, que a su vez rompen los enlaces de las moléculas de ozono formando monóxido de cloro. Uno de los efectos más importantes que podemos ver en los seres humanos, a raíz del deterioro de la capa de ozono, son las enfermedades de la piel, como las manchas y el cáncer. Al deteriorarse la capa de ozono y llegar de manera excesiva a rayos UV a nuestros ojos, estos también pueden deteriorarse causando enfermedades de la visión. Algunos científicos proponen que podemos recuperar la capa de ozono de manera artificial a través de aviones y otras aeronaves que depositen el ozono en las capas altas de la atmósfera para que se integren a la capa de ozono. Aviones y aeronaves que emiten gases de efecto invernadero. ¿No sería más fácil dejar de contaminar? Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y dejar like. Eso me ayuda muchísimo para que mis contenidos se vean mucho más en la red. Compártanlo en sus redes sociales y por favor, dejen en sus comentarios qué opinan acerca de los temas que tratamos en el canal, qué opinan acerca del tema de este video y qué acciones creen que deben hacer los gobiernos o las industrias o las personas para preservar la capa de ozono. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.